La Fiscalía logró reconstruir el camino de la información financiera de los magistrados que ilegalmente habrían obtenido agentes del DAS. Arnulfo Méndez. Néstor, en la media aseguramiento contra 10 de los involucrados, la Fiscalía describe un recorrido que se inicia en el edificio del Ministerio de Hacienda, pasa por la dirección del DAS y termina en la Casa de Nariño. Al resolver la primera parte del escándalo de los seguimientos ilegales del DAS a magistrados, la Fiscalía concluyó que esa actividad se venía realizando desde hace seis años para satisfacer intereses oscuros aún indeterminados, pero que sin embargo los conoció la Casa de Nariño. Esa actividad por fuera de la ley se venía adelantando desde la llegada a ese organismo del entonces director Jorge Noguera. Y que además se trató de una empresa criminal de la cual no fue ajeno ninguno de los directores que el DAS ha tenido desde Jorge Noguera. Se aprecia que los integrantes de esa empresa criminal, liderada por el propio director de turno del departamento, idearon, acordaron y pusieron en marcha un propósito por fuera de los causas legales. Marta Inel Leal, por ejemplo, dijo que nunca conoció los informes de la UIAF sobre los movimientos financieros de los magistrados. Explica que se encontraba en la UIAF, averiguando una cosa diferente para otra investigación, cuando le entregaron un sobre para la doctora María del Pilar Hurtado, el cual llevó y entregó esa misma tarde sin saber su contenido. Jorge Alberto Lagos dijo que solo conoció una información que le entregó la directora María del Pilar Hurtado sobre la posible infiltración de Asencio Reyes a la Corte Suprema y el ya conocido viaje a Neiva. Precisa que una vez se constató la existencia de ese viaje. La doctora Pilar lo envió donde César Mauricio, jefe de prensa de Palacio, para que hiciera ese comentario, lo cual hizo. Fernando Alfonso Tavares también negó cualquier vínculo con seguimientos ilegales. Si es tan ajeno como lo ha pregonado, ¿cuál es la razón para que acudiera a la presidencia de la República a tratar el tema del ciudadano Asencio Reyes, génesis de los seguimientos al margen de la ley que se hicieron a los magistrados de las altas cortes? José Miguel Narváez, quien también negó su participación en los hechos, dijo que del DAS fue declarado insubsistente por denunciar la posible infiltración del cartel del Norte del Valle en el DAS y la Policía Nacional. Atribuye la declaratoria de insubsistencia a las denuncias que formuló contra algunos miembros del DAS por la desaparición de un expediente seguido contra el narcotraficante Wilber Varela y algunos miembros de la Policía. Tras el estudio de las pruebas, la Fiscalía dijo que era inadmisible que los funcionarios investigados, los más expertos en inteligencia, no supieran qué hacían dentro de un grupo que fue creado para seguir ilegalmente a los magistrados.